En la presente clase vamos a transitar la última etapa de la Iglesia Imperial. ¿Cómo surgió la Iglesia Monástica, el Papado Romano? Ampliaremos las causas y consecuencias de la caída del Imperio Romano de Occidente y por último veremos algo de los mayores pensadores cristianos de los siglos IV y V. El Anacoreta es una persona orientada a la espiritualidad, que se retira a vivir aislado para entregarse a la penitencia, la oración y el recogimiento. Los Anacoretas también eran conocidos como ascetas, ermitas o cenobitas principalmente. Esta persona practicaba el ayuno, el silencio, la soledad y la vigilia como método espiritual para purificar su alma y servir a Dios. Nació en el año 251, cerca de Memphis. Conocemos la vida del Abad Antonio principalmente a través de la biografía redactada por su discípulo y admirador San Atanasio a finales del siglo IV. En su juventud, Antonio, que era egipcio e hijo de acaudalados campesinos, se sintió conmovido por las palabras de Jesús que le llegaron en el marco de una celebración eucarística. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así lo hizo el rico heredero, reservando solo una parte para una hermana. Llevó inicialmente vida apartada en su propia aldea, pero pronto se marchó al desierto, adiestrándose en las prácticas eremíticas. Pronto la fama de su ascetismo se propagó y se le unieron muchos fervorosos imitadores a los que organizó en comunidades de oración y trabajo. Dejando sin embargo esta exitosa obra, se retiró a una soledad más estricta, logrando conciliar el ideal de la vida solitaria con la dirección de un monasterio cercano e incluso viajando a Alejandría para terciar en las interminables controversias arrianocatólicas que asignaron su siglo. Es un término que se emplea de manera general para designar a todos aquellos que decidían vivir en lo que se denomina la eschatia, es decir, el espacio más allá de los límites de la vida urbana y por lo tanto civilizada. Y en Egipto esa eschatia, ese espacio marginal, pues se identifica con el desierto, que en griego se denomina eremos. Y por este motivo los monjes también reciben el nombre de eremitas ormitainos. Buena parte de la vida económica, social y cultural de las gentes medievales se articulaba en torno al monasterio. Desde finales del siglo IV, el ideal de vida ascético promovió la multiplicación de fundaciones con el objetivo de difundir la vida espiritual entre las poblaciones rurales. El edificio principal del monasterio era la iglesia, más o menos grandes, dependiendo de las posibilidades de la comunidad. El claustro, con jardín y fuente, es el centro de la vida monástica. Cocina, dormitorios, refectorios y sala capitular completan las dependencias del monasterio. En los Escriptoria, los monjes amanuenses se dedican a copiar textos. Los libros se conservan en la biblioteca. Autosuficientes, los monasterios disponían de huertos y granjas. Para trabajar en ellos, contaban con el servicio de campesinos dependientes, pues los monasterios actuaban como grandes propietarios o señores. Simultáneamente, los monjes actuaban en oficios varios, como sastres, zapateros, tejedores, carpinteros o albañiles. El oficio manual se consideraba tan importante como el ejercicio del espíritu. En la historia de la humanidad, existen momentos de los cuales no se tiene certeza de cómo o cuándo comenzaron. Es el caso de la historia del papado de la iglesia católica. Algunos registros señalan que fue en el siglo II de la era moderna, cuando en Roma comenzó a regir un obispo monárquico como responsable institucional. Fue entre los siglos VI al XV, cuando la autoridad del papa comenzó a tener influencia y a regir en Europa, con la influencia que permanece hasta nuestros días. La lista oficial establece que han sido 266 papas en la historia. Y es que el recuento comienza desde la época de los 12 apóstoles, donde se ubica al apóstol Pedro como el primer papa. El origen de la palabra papa procede del griego papas, que significa papá o padre. El término se hizo común para nombrar con afecto y respeto a obispos y sacerdotes. En el siglo IV, la Cancillería de Constantinopla se dirigió al obispo de Roma con el título de papa. Y para finales del siglo VII, el título fue restringido para nombrar al pontífice romano elegido como sucesor de San Pedro. El nombramiento del papa se ha modificado con el paso de los siglos. En algún momento de la historia, era elegido con el voto de los diáconos y los presbíteros, así como los fieles de las distintas diócesis votaban para elegir a sus propios obispos. Si el cristianismo sentó las bases para el fin del imperio romano, la dominación brutal de los bárbaros constituyó el golpe definitivo. Roma comenzó a sufrir el asedio de las potencias enemigas y la resistencia del ejército romano pronto se vio bajo los embates del gran ejército bárbaro, compuesto por guerreros como los visigodos al oeste de la Galia y los vándalos. Desde el año 410, la capital romana fue asedida por las zordas de los visigodos, bajo el mando de Alarico y posteriormente por los vándalos guiados por Genserico en el año 455. Incluso el poderoso Atila destruyó la ciudad en el año 451. Todos estos ataques tomaron lugar durante el reinado desafortunado Valentiniano III y evidenciaron la desintegración de la autoridad romana en el mundo. La autoridad del imperio de occidente había quedado reducida al territorio de la actual Italia, de donde solo conservaba reminiscencias de su gran poderío. Los bárbaros constituían el verdadero poder tras el trono, puesto que los ejércitos romanos se encontraban conformados mayormente por tribus bárbaras bajo el control de generales bárbaros, e incluso los asuntos importantes de la capital eran manejados por los bárbaros. El lugar ganado por el general Estelicón el Vándalo durante el reinado de Honorio fue reemplazado tiempo después con la presencia de Fabio Resimero durante los últimos años del imperio. El nuevo líder comandaría las tropas bárbaras en favor de Roma y en cambio Roma le otorgaría el título de senador Patricio, que en aquel tiempo era el equivalente a regente del imperio. Durante 17 años Resimero ejerció una autoridad absoluta, nombrando e instituyendo emperadores a su propia voluntad. El imperio romano de occidente había pasado a la historia y nada quedaba por extinguir de él más que no fuera su nombre. El rol desempeñado por Resimero como creador de reyes fue asumido posteriormente por Orestes el Pannonio, que había recibido el título de Patricio. Orestes ubicó en el trono a su hijo Rómulo Augustulo, el niño de apenas 6 años de edad. El corto reinado del joven emperador no contiene otra relevancia en la historia que el hecho de haber sido el último de los reinados en occidente. Los bárbaros mercenarios demandaban un tercio de las tierras italianas del imperio y ante la negativa de Orestes encomendaron el asunto en manos de Odoacro, líder de la tribu germánica de los Erullos. Ante el asedio bárbaro, Rómulo no tuvo otra alternativa que renunciar a su título de emperador, con lo que fue comunicado al regente del imperio oriental que no existía la necesidad de nombrar otro emperador en el occidente. Odoacro obtuvo entonces el título de Patricio y gobernó por toda la Italia como vicario del emperador de oriente. Desde ese momento, el occidente había sido privado de su título imperial y este hecho es recogido en la historia como la caída del imperio romano de occidente. Entonces, ¿qué fue la antigua ciudad de Roma? El final de esta ciudad tomó lugar en el año 537 d.C. durante el saqueo de los godos a la capital romana. Los acueductos que suplían el abastecimiento de agua fueron destruidos por los bárbaros y el pueblo romano quedó indefenso ante la escasez de agua, llegando a perecer hasta un 90% de todos sus habitantes. Esta pérdida demográfica significó el punto final para la ciudad y por consiguiente para todo el imperio romano. El occidente se convirtió gradualmente en el hogar de varios tribus germanas. En África se encontraban los vándalos, en España y al sur de la Galia los visigodos, al noreste de España los suevos, al sureste de la Galia los burgundios, en la Britania los sajones y los jutos, y finalmente en Italia los hérulos. El jefe del nuevo reino germano comenzó ejerciendo una autoridad independiente y el pueblo romano no tuvo otra alternativa que someterse al nuevo mandato. Las costumbres y tradiciones de los romanos, sus leyes y su lenguaje aún eran preservados, pero fueron corrompidos con nuevas costumbres, nuevas ideas y nuevas instituciones. Como la calle de la vieja república, constituía una transición hacia la constitución del imperio. El declive del imperio constituyó una transición hacia una nueva fase de imperialismo. Las palabras, la caída del imperio romano de occidente, fue en realidad una transición hacia la construcción de los pilares que fundamentan nuestra civilización. Atanasio fue un obispo egipcio y doctor de la iglesia. Fue el más acérrimo defensor de la doctrina ortodoxa cristiana, combatiendo principalmente contra el arianismo. La iglesia de Oriente lo considera el padre de la ortodoxia, y la iglesia de Roma lo cuenta entre los cuatro grandes padres de Oriente. Atanasio era un hombre de sólida formación literaria y teológica. En su primera juventud pasó algún tiempo con los monjes de la Tebaida. De regreso a Alejandría fue ordenado diácono y nombrado secretario del obispo de la ciudad. Por aquella época estaba en su mayor efervescencia la doctrina de Arrio, un sacerdote alejandrino que negaba la divinidad de Jesucristo y que dio nombre al movimiento herético conocido como arianismo. Para esclarecer esta cuestión, se convocó al concilio de Nicea, como vimos. Atanasio acudió en calidad de secretario de su obispo. Ya en esta reunión, Atanasio se destacó por su dialéctica contra los arrianos. Tres años más tarde, en el 328, era nombrado obispo de su ciudad natal. En tiempos de Atanasio, la vida religiosa y la vida política corrían muy unidas, por lo cual cada facción religiosa procuraba ganarse el apoyo del poder político. Los arrianos gozaban de la simpatía del emperador Constantino, el cual, según parece, se había hecho bautizar en el arrianismo. Por eso la autoridad civil quiso obligar a Atanasio a que recibiera de nuevo en el seno de la iglesia al sacerdote Arrio, que había sido excomulgado por el concilio de Nicea y que seguía aferrado a sus errores. Atanasio, cumpliendo con valentía su deber, rechazó la propuesta. Por ese motivo, en el año 336, fue desterrado por el emperador Constantino. Tuvo que sufrir otros dos destierros antes que en el 366 pudiera regresar definitivamente a su sede, donde vivió ya en paz hasta el fin de sus días. Ambrosio de Milán conforma el grupo de padres de la iglesia que constituye la Edad de Oro. Fue funcionario del Imperio Romano, gobernador de Liguria y alzobispo de Milán. Recibió el bautismo, la ordenación y la consagración en el 374 y se dedicó al estudio de la teología de las humanidades. Sus obras tienen un marcado carácter pastoral. Creó nuevas formas litúrgicas, promovió el culto de las reliquias en Occidente y convirtió el bautismo a San Agustín. Hacia el 370 se estableció en Milán, donde se granjó la estimación y afecto de todos en una situación difícil. No solo por las luchas entre paganos y cristianos, sino por las divisiones en el seno del cristianismo, entre los ortodoxos y los seguidores de Arrio. A la muerte del obispo, ausencio, que era arriano, las dificultades para la elección de su sucesor fueron resueltas con el nombramiento de Ambrosio, que de esta manera pasó a ser registrado obispo. Fue ordenado el 7 de diciembre del 374, ocho días después de haber recibido el bautismo. Retardado, según el uso de entonces, a pesar de que Ambrosio era de familia cristiana. Escribió contra los arrianos y desarrolló, a través de los concilios y con una densa red de relaciones con otros obispos, una acción tendiente a truncar su actividad desintegradora. Hubo de entrar al fin en relación con los emperadores, cerca de los cuales, desde Valentiniano I hasta Teodosio I el Grande, supo ejercer decisiva influencia. Con él se fueron elaborando los principios fundamentales para regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado. A su celo pastoral se debe la mayor parte de sus obras, que son por lo general predicaciones revisadas y publicadas, así el famoso examerón, la exégesis sobre la figura del Antiguo Testamento o sobre el Evangelio de San Lucas. Los escritos morales, los deberes de los ministros de Dios, los escritos ascéticos, como el de las vírgenes, y los dogmáticos de los misterios y de los sacramentos. Ambrosio de Milán dejó, además, noventa y una cartas y algunos signos incluidos en el bregario. Su incansable actividad, su limitada disponibilidad para cuanto necesitaban de él, causaron admiración en hombres como Agustín de Ipona, quien recibió de él un gran apoyo en su conversión. Pero tal ardor apostólico acabó consumiéndolo. Su cuerpo se conserva en la Basílica Ambrosiana. Juan Crisóstomo fue obispo de Constantinopla. Contribuyó a convertir a la capital en un patriarcado de la Iglesia. Crisóstomo comenzó en la Iglesia por una vía muy distinta a la que lo convertiría en uno de sus pilares. Es ampliamente conocido por sus dotes oratorias, de ahí su nombre, Crisóstomo, la boca de oro, de lo que dan cuenta sus homilíadas y múltiples escritos religiosos y teológicos pastorales, dotes que adquirió antes de convertirse plenamente al cristianismo. Su conversión fue madurada gracias a su vida monástica antes de convertirse en diácono y posteriormente sacerdote. Es su ciudad natal, Antioquía. Ejerció como obispo de Constantinopla por designación de Melesio y llegó a ser una figura clave del desarrollo político y económico de la Iglesia, faceta que compaginó a la perfección con la del liderazgo espiritual y moral del pueblo cristiano. Él dirá, los cristianos son nuevos filósofos. De esta manera, Crisóstomo alienta a lo que, siendo objeto de ciertas burlas por parte de los eruditos, a afirmar su identidad. Y al mismo tiempo, su discurso se adapta al gusto de los paganos, cultivados que forman parte de su audiencia a fin de que éstos se unieran a aquellos y conseguir así finalmente una filosofía cristiana. Perteneciente a una familia acomodada, Eusebio Jerónimo cursó estudios en Roma, donde fue discípulo de Heliodonato, el más importante gramático latino de su época, y se apasionó por la cultura clásica. Posiblemente hacia el año 366 fue bautizado por el Papa Liberio. En los años siguientes, Jerónimo realizó numerosos viajes por Europa y se sintió profundamente atraído por la vida monástica. Hacia el año 373, decidió marchar a Oriente y pasó algún tiempo en Antioquía. Fue entonces, cuando tras una crisis espiritual, se prometió no volver a leer ni a poseer literatura pagana. Poco después inició un periplo que duró dos años, como eremita en el desierto de Calcis, al norte de Siria, en busca de paz interior. Entregado a la oración y al ayuno, estudió también griego y hebreo. Como consecuencia del sisma de Antioquía, Jerónimo dejó el desierto para trasladarse a aquella ciudad. Allí fue ordenado presbítero y en el año 382 regresó a Roma como secretario del Papa Damaso I. Durante este periodo, inició la revisión de una versión latina del Antiguo Testamento, obra en la que trabajaría toda su vida. Tras la muerte del Papa, en el 385 marchó a Belén, en Palestina, donde fundó un monasterio en el que permanecería más de 30 años hasta su muerte. Por la indiscutida autoridad de que gozaría durante siglos en el seno de la Iglesia, su traducción al latín de la Biblia, la Vulgata, es considerada una de las obras cruciales de la historia del cristianismo. De entre sus tratados religiosos cabe destacar sus numerosos escritos en torno a temas bíblicos. Combatió además las elegías de orígenes y pelayos y mantuvo también una extensa correspondencia en la que defendió los ideales de la vida escéptica. Fue el hombre más eminente de todo este periodo. Nació en el norte de África, en Tagaste, hoy Argelia. Siendo aún muy joven, era un brillante erudito, pero mundano, ambicioso y amante del placer. Fue en un principio defensor del maniqueísmo. La lectura de los neoplatónicos, probablemente de Plotino, debilitó las convicciones maniqueístas de San Agustín y modificó su concepción de la esencia divina y de la naturaleza del mal. Igualmente decisivos en la nueva orientación de su pensamiento serían los sermones de San Ambrosio, arzobispo de Milán, que partía de Plotinio para demostrar los dogmas y a quien San Agustín escuchaba con delectación, quedando maravillado, sin aliento y con el corazón ardiendo, dirán sus escritos. A los 33 años llegó a ser cristiano por influencia de su madre Mónica, la enseñanza de San Ambrosio y el estudio de las epístolas de San Pablo. La hicieron obispo de Hipona en el norte de África en el año 395 d.C., al empezar las invasiones de los bárbaros. Entre sus muchas obras, La Ciudad de Dios fue una magnífica defensa para que el cristianismo tomase el lugar del disolvente imperio y sus confesiones son una profunda revelación de su propio corazón y vida. Pero su fama e influencia están en sus escritos sobre la teología cristiana, de la cual Agustín fue el mayor expositor desde el tiempo de San Pablo. Su influencia en el cristianismo y en el pensamiento medieval fue de suma importancia y hoy se lo sigue estudiando por su capacidad de conjugar la visión de los filósofos griegos clásicos como Platón con la idea cristiana. Fue sin duda una de las voces neoplatónicas más relevantes de la historia y volveremos sobre él en otras oportunidades. Murió en el año 430 d.C. En un aposento alto con un ánimo de fervor ciento veinte esperaba la promesa